¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Acevedo! ¡Hey! ¿Sabías que la HACI suena? ¡Dos mil! Buenos días. Gracias a todos por venir. Parece que es la primera vez que salimos después de tanto tiempo encerrados en casa. Espero lo primero que estéis todos bien. Que hayáis pasado un mes de vacinamiento lo mejor posible. Que todas vuestras familias estén bien. Y nada, comparecemos hoy para finalizar una temporada típica. Con un sabor agridulce por nuestra parte. Porque en lo deportivo estábamos bastante bien. Nos habíamos apuntado para jugar el play-off. Porque creíamos que el equipo merecía luchar por este ascenso o esta fase última de juego. Porque lo estaba haciendo bastante bien. Con mucha fuerza, con muchas ganas, mucha ilusión. Y pensábamos que deportivamente era lo mejor para el equipo. Quizás había otras circunstancias, tanto sanitarias como sabemos, como económicas que podían decirnos que no eran lo más recomendable. Pero pensando tanto en la ciudad como en la afición, decidimos dar el paso a presentarnos a esta fase de ascenso de play-off. Como sabéis, al final no se ha podido realizar por los motivos sanitarios y también por ciertas circunstancias económicas. Y bueno, para nosotros, como digo, deportivamente ha sido una tristeza porque pensamos que el equipo podía dar mucha visita bastante bien en estos momentos. Pero nos algramos sobre todo por la salud de todos. Era un riesgo importante y lo que quiero que yo en estos momentos era la salud y que todos nuestros miembros del equipo, tanto deportivo como administrativo del club, estuvieran en lo mejor posible el aspecto sanitario. Eurógicamente también no nos ha venido mal porque tampoco sabíamos dónde se iba a disputar ni dónde se iba a disputar. Entonces, ha sido un sabor agridulce entre la tristeza por no jugar y la herida porque se acabó una temporada que ha sido muy atípica al final. Y que nada, esperemos que esto se vuelva a normalizar lo antes posible, que la ilusión que hemos despertado en la afición, esa unión que hemos conseguido este año, pues esperemos no perderla. Esperemos contar con los suficientes apoyos para el que viene. A ver primero también cómo va a ser la liga, las ayudas que había podido hacer, si las va a dar o no. Cómo se va a disputar esta liga, si cuánto equipo va a haber, si ya va a ser la puerta cerrada, la puerta abierta, pues no sabemos. Entonces, esperemos que se solucione pronto porque entendemos también que la economía hay que removerla y creo que el club CAF es una forma también importante de mover la economía de la ciudad. Sabemos que cada 15 días vienen 15 o 20 personas a la ciudad, estamos ya dos días, durmiendo, comprando, y creo que es importante también ese movimiento económico para la ciudad. Por mi parte nada más deciros eso, que ha sido un poco lo que dulce la temporada, pero esperemos que todo haya salido para bien. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí. Este tipo de detalles hacen que un poquito emocionalmente todos volvemos a la normalidad. Durante un tiempo hemos estado, hemos cambiado nuestra forma de vivir y bueno, este tipo de cosas creo que ayudan a volver un poquito lo que queremos todos, esta nueva normalidad de que no se habla. Y bueno, pues me dejo venir y bueno, la verdad es que tampoco puedo ampliar mucho más lo que ha dicho el presidente. Ahora, hacer balance de lo que ha sido este año. Sí, ha sido, yo creo que van a hacer un balance francamente positivo. Positivo con Asterisco, por motivos a que no es el club, sin duda alguna. Van a ir encima algo que trasciende totalmente el mundo del deporte y a todo en general. Y bueno, dicho todo esto, de alguna forma que el año pasado estábamos todos muy muy contentos, el primer año pasado, ¿no? Aliviados, ¿no? Porque después de una temporada de vaivenes, al final pudimos permanecer en la categoría. Este año pasado justo lo contrario, fue un año francamente bueno. Al final todo el potencial del equipo estaba por verse. Bueno, pues el vaivén llegó después y bueno, ha trastocado pues todos los planes, ¿no? Que podía tener el club a nivel deportivo, como al resto de los niveles. Pero bueno, esto es lo que hay. A partir de aquí, yo creo que al final es el trabajo del club. Intentar garantizar al máximo posible, ¿no? La continuidad y la viabilidad en todos los aspectos. En estructura. Para ello, como ya ha dicho el presidente, es importante tener todos los apoyos necesarios, ¿no? Para los que agarrarse, para garantizar, bueno, pues el siguiente paso del club. Y a partir de ahí, bueno, pues como he dicho en varias ocasiones, el compromiso del club siempre va a ser el trabajar al 100% para poder conseguirlo. Así que, así que nada, ¿cómo más puedo decir? Me ha gustado mucho, o sea, me ha gustado mucho ver los apoyos aquí. Y realmente espero que todo esté bien y que todo esto que estamos viviendo, pues, absolutamente es posible con la máxima de las seguridades. En concreto, no hemos dado ninguno. Yo creo que como todo es un poquito, la vuelta a la normalidad depende de muchos factores que en la mayoría de los casos no dependen del control de uno. Y, bueno, al final uno trabaja en función de lo que puede. Y ahora mismo, pues, lo que está haciendo es terminar lo que es la temporada 19-20, porque hasta hace una semana teníamos encima de la mesa poder jugar una fase de ascenso, ¿no? Para la cual hayamos preparado una serie de protocolos. Estamos haciendo esto, intentar terminar la temporada deportiva 19-20 en todos aspectos. Y a partir de ahí, una vez que ya tengamos marcos a los que agarrarnos para trabajar de cara a la 20-21, pues empezaremos a trabajar. Y bueno, yo creo que todos, ya estáis conmigo, es muy complicado trabajar cuando hay tanta incertidumbre, ¿no? Bueno, pues cuando llegue el momento de empezar a tomar pasos adelante, a dar pasos adelante, perdón, pues se dará. Yo creo que al final, bueno, todos ser conscientes que con la federación ha habido muchísimo contacto de un tiempo a esta parte. Una vez que ya se ha resuelto lo que es la competición 19-20 y que, bueno, al final no se puede jugar esta fase de ascenso, siempre ha estado en el deber, o en el deber, perdón, de los clubes, como que cada federación de que, bueno, ha sido la viabilidad de los clubes. Y en consecuencia de la Liga Liguero va a estar muy, muy sujeto, ¿no?, pues solamente a las condiciones que se den a los clubes de cara a poder afrontar el curso humano. No sabemos nada respecto al formato. No sabemos que al final estos dos últimos que han ascendido en los despachos, ¿no?, van a poder jugar en la FED porque se reconoce su derecho deportivo. No sabemos que para el clubes que al final, por condiciones económicas o cualquier otra parte, no pueden competir en Liguero aun teniendo los derechos deportivos de competir en Liguero. Todo esto lo sabe la federación. La federación mostró su predisposición y su compromiso para poder dar herramientas necesarias a los clubes para poder garantizar su viabilidad. Pero a partir de aquí tenemos que esperar que den noticias. Así que, bueno, espero que realmente esto lo tenga en cuenta y que toda esa predisposición y compromiso que habían mostrado o que nos hayan mostrado a nosotros, tanto a Cáceres como al resto de los clubes, pues se ponga de manifiesto. Bueno, al final, vamos a ver, los juegos que tiene que tener el club para ir hacia adelante son varios. A nivel institucional, a nivel colaborativo, patrocinio, sponsors. Es muy complicado poder dar pasos adelante sabiendo que hay ciertas empresas que están sufriendo ahora mismo. Es muy complicado poder llegar y decir, bueno, ¿puedo contar con vuestro apoyo? ¿Claro? 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 Y eso, como hemos comentado antes, dar un paso adelante para garantizar estos apoyos es complicado. Hay que dar los pasos cuando haya que darlo, ¿no? Sin duda alguna, trabajaremos de aquí en adelante, cuando hayamos cerrado la temporada deportiva de 2020, para intentar garantizarlo antes posible. Pero bueno, es una situación complicada y, bueno, se darán los pasos cuando hayan que dar. Yo, realmente, mi ilusión es que la gente vea, ¿no? Bueno, la gestión que se ha hecho de todo lo que ha ocurrido y que decida seguir apoyando, bueno, para tener un proyecto deportivo, económico y social, que es lo que supone el club, a la hora de volver a esa nueva normalidad. La gente necesita ilusión, volver a agarrarse a cosas del día a día para poder ser otra vez lo que era antes, ¿no? La vida en Cáceres, en España y en el mundo. Y estoy totalmente de acuerdo, es justo lo que acabo de comentar. Al final, nosotros somos parte importante a la hora de volver a esa nueva normalidad y está, al final es nuestro trabajo, ¿no? El poder de volver a la gente, toda la ilusión que tenía hasta ahora, el poder darle continuidad para que, bueno, la gente vuelva a su día a día, el que tenía antes del 13, 12, 11, 10 de marzo. Y, sin duda alguna, es una responsabilidad que tiene el club, que la conoce, que es consciente de ella y, como he dicho antes, hemos trabajado al 100% para cumplir, ¿no?, con ese compromiso y esa responsabilidad. No. Pues yo, pero, a partir de la que le preguntes, vamos a ver, Sergio Pérez, yo es que no consigo el deporte de alto nivel, el deporte de alto rendimiento casi profesional, como queréis llamarlo, sin público. ¿Para qué jugar entonces? Porque así conseguir no ha sido objetivo, sí, por supuesto, claro que sí. Pero si no tienes un apoyo de la gente, ¿no?, a nivel de aficionados, a nivel de colaborativo de empresas, a nivel institucional. Yo es que no consigo el jugar sin público. A partir de aquí, bueno, pues hay que dejar pasar un poquito el tiempo para que la gente que diga nuevas decisiones, todas las decisiones apropiadas, pues hay que tener en cuenta, al final, que no es solamente que si se dan cierta seguridad a nivel de salud, que es lo que más importa a todo el mundo, pues hay que intentar aprovechar esa dinámica de querer volver a la normalidad y esto es una buena prueba de ello, ¿no? Al final, con una serie de restricciones uno puede volver al campo a apoyar a su equipo, ¿no?, que tiene que guardar una estancia de seguridad, unas medidas higiénicas, que el club ejerce cierto control para que todo eso se cumpla, y no ha habido ningún problema. Pero bueno, estamos hablando, estamos al día del 4 de junio, queda muchísimo tiempo por delante, y a partir de ahí, gente mucho más inteligente que los dos, que en la organización. Y a partir de ahí, pues, nos agarraremos el... Bueno, pues antes de nada, saludaros, daros la bienvenida al alentamiento, a los soportales de nuevo, decir que me alegro muchísimo de veros, tanto a vosotros como, desde luego, a tantos periodistas que llevamos hablándonos a distancia durante todo este tiempo, y en ese sentido, permitidme que hoy me muestre optimista con esto y con todo, ¿no?, optimista porque estamos en la calle, porque estáis aquí, porque nos estamos pudiendo ver, porque avanzamos, también porque el Cáceres nos estaba dando una buena temporada y nos había permitido soñar, ilusionarnos y disfrutar. Y en ese sentido, yo también animaros, Sergio, y animar al equipo, en el sentido de que las cosas van bien, aunque parezca que, aunque parezca que va mal, aunque afrontemos dificultades, van bien si estamos aquí, si tenemos buena salud, si seguimos teniendo un proyecto deportivo, si seguimos teniendo posibilidad de vernos y de planificar a futuro, aunque sea con toda la incertidumbre de la situación y aunque sea con todas las precauciones que tenemos que tomar, tenemos desde luego un escenario ilusionante por delante. Y es que, viniendo de una situación tan difícil, tan profundamente difícil como la que hemos vivido en los últimos meses, desde luego, es algo realmente ilusionante estar en esta posición de salida, de nuevo, en la que podemos volver a construirlo todo, en la que tenemos que reiniciar muchas cosas y que reconstruir muchas otras. Y es cierto que nos hemos agarrado al deporte, ¿no? Nos ha servido todo este periodo para darnos cuenta de muchas cosas que disfrutábamos y a las que no dábamos la suficiente importancia, ¿no? Volver a disfrutar de la actividad física y deportiva, volver a disfrutar de ver un partido, ver reposiciones, como me consta que estáis haciendo muchos, o poder salir por primera vez a hacer deporte de nuevo, o algo que era tan rutinario casi como ir al multiusos a ver al Cáceres, es algo que de repente vemos en el horizonte como un futuro ilusionante que nos encantaría recuperar lo antes posible, ¿no? Bueno, yo creo que será así, yo creo que en los tiempos oportunos, desde luego, y con todas las medidas de seguridad que hay que tomar, confío en que pronto podamos volver al PRI, al principio de Felipe, volver al multiusos, podamos volver a vernos, a disfrutar, a reírnos y a volver a ilusionarnos con esto. Para eso vais a contar con el apoyo del Ayuntamiento, también en una situación difícil, estamos reevaluando nuestra posición también, vais a contar con nuestro apoyo como ha sido hasta ahora, pero vais a contar también con nuestro apoyo a la hora de buscar apoyo fuera. Es un momento complicado, los equipos están, y es lógico estarlo, los equipos profesionales están asustados, lógicamente, los patrocinios se han complicado en muchos casos, las empresas no están bien, y eso nos enfrenta a situaciones de incertidumbre que tenemos que afrontar, y en las que desde lo público tenemos que ayudar también. Y nosotros estamos pensando mucho en esto ahora, estamos pensando mucho y trabajando mucho con la Contrala de Deporte en cómo incentivar a las empresas que siguen yendo bien a que nos ayuden a apoyar a los equipos de la ciudad, y eso va a ser fundamental. Como fundamental va a ser, desde luego, la imagen del Cáceres, es decir, como es fundamental el Cáceres para esta ciudad. Somos una ciudad que afronta unos años, desde luego, ilusionantes, y unos años en los que tenemos que ser ambiciosos, y eso es una de las cosas que yo planteaba hace casi un año, que eran fundamentales en esta etapa en la ciudad de Cáceres. La ciudad de Cáceres necesita recuperar optimismo y necesita recuperar ambición por el futuro. Y necesitamos creernos que somos una ciudad importante, necesitamos creernos que somos una ciudad viable y una ciudad con opciones de futuro. Y una ciudad necesita incentivos y necesita símbolos, y el Cáceres es uno de esos símbolos que nos hacen recordar y que nos hacen soñar y que nos hacen valorar que Cáceres puede ser una ciudad importante, puede ser una ciudad que apueste fuerte por el futuro y puede ser una ciudad que crezca. El Cáceres representa muy bien esa imagen y en ese sentido entendemos que va a ser fundamental también en esto. Necesitamos el deporte no solo para evadirnos, sino para estar en forma, para estar sanos, para disfrutar, pero necesitamos el deporte también porque tiene un valor simbólico muy importante, porque tiene un valor a la hora de conseguir ese objetivo que comentaba, de conseguir ser ambiciosos respecto a nuestro futuro. Tenemos una situación difícil, afrontamos una situación difícil como ayuntamiento, afrontamos una situación difícil como ciudad y afrontamos una situación difícil en todos los ámbitos de la sociedad, también en el deporte. Pero afrontamos una etapa en la que tenemos muchas posibilidades. La ciudad tiene posibilidades de crecimiento económico, tiene buenos equipos, tiene mucho futuro en el sector de la cultura también, es decir, tenemos ámbitos de crecimiento en los que podemos hacer que esta ciudad aproveche esta crisis, lo que no significa que no vaya a ser duro, pero que esta ciudad aproveche esta crisis para impulsarse hacia el futuro con mejores opciones. Es en lo que trabajamos nosotros y en lo que trabaja el equipo también, en que esta situación, lejos de suponernos un desgaste excesivo, nos ayude a crecer. Y nada más, espero que nos veamos muy pronto en el multiusos, que volvamos a disfrutar, que volvamos a reírnos, que volvamos a animar al equipo y que volvamos a tener partidos tan trepidantes como los que tuvimos en el final anticipado de la temporada y en los que tanto disfrutamos. Y nada más, quedo a vuestra disposición. Quiero garantizarlo, pero soy muy prudente con estas cosas. No puedo garantizar nada hoy, porque estamos ahora mismo haciendo muchos números y trabajando precisamente en poder garantizarlo. Pero quiero garantizarlo, estamos trabajando por garantizarlo y espero poder garantizar algo así dentro de unas semanas. Pero no puedo garantizarlo todavía, estamos haciendo números. El Ayuntamiento afronta una situación difícil económicamente también. Vamos a tener que afrontar un plan económico-financiero para ajustar nuestro gasto. Esperamos también poder liberarnos del corsé que nos supone la regla de gasto en algún momento y poder llevar a cabo políticas de estímulo. Y no estoy abonando el terreno, por la tranquilidad del equipo también, no allá en el terreno para un récord. Al contrario, lo que queremos es trabajar para garantizar las aportaciones, pero tenemos todavía que hacer muchos números. Espero que pronto sí podamos hacerlo. Es muy importante, os decía, en sus dos sentidos. El deporte como actividad física es fundamental y va a ser fundamental y queremos que Cáceres se posicione como una ciudad saludable y como una ciudad que apuesta por el deporte y por la actividad física porque tenemos todas las condiciones para serlo. Es decir, tenemos todas las condiciones para ser atractivos también en dos sentidos. Es decir, una ciudad que apuesta por este modelo de ciudad más vivible y por este modelo de ciudad saludable para atraer turismo, pero no solo para atraer turismo, también para vivir mejor, para atraer personas que cada vez son más que buscan entornos saludables en los que vivir. Y en ese sentido Cáceres puede ofrecer mucho. Y desde luego, en el otro sentido que comentaba antes, el deporte tiene un valor simbólico muy importante que nuestros equipos nos ayudan a crecer, a ser ambiciosos y a creernos que podemos hacer grandes cosas. Eso es fundamental. Necesitamos hitos y referencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!